Deja tus miedos y cuéntame tu error Yo tengo los poderes que te librarán Solo escucha yo puedo hablar con Dios Y aquellos que no crean no tendrán su paz Soy el dueño de este circo y también tengo una mansión Que compren vendiendo hostias y esperanzas hechas de cartón Tal vez una ilusión Te pueda dar diciendo algunas cosas que no entenderás Escucha mi discurso No soy un santo pero me hago el especial Inténtalo, imagina una vez más que el cielo es una mina de oro Y en cada sueño que tengas del mundo puedes ser dueño Aunque no puedas negar que un sueño solo es un sueño Y no es que crea en mí O en el perdón pues solo es un montaje de televisión Porque al igual que todos Debo pagar mis cuentas vendiendo amor Puedes buscar, puedes buscar, tal vez lo encontrarás Pero jamás lloverá en el desierto Y en cada sueño que tengas Del mundo puedes ser dueño Aunque no puedas negar Que un sueño solo es un sueño Que un sueño solo es un sueño Que un sueño solo es un sueño ¡Gracias! 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 Luz de sol Fueron días de dolor Y hoy no creo en las caricias Fue como una brisa que Mi sonrisa se robó Prometí diez mil mentiras de amor Y fallé No debes creer en mí Ya no hay tumbas al amanecer Y vuela hacia mí Cuidaré de tus alas rotas Luz de sol Es un día más aquí Dentro de este falso Eden No quiero saber por qué Me duelen más los huesos Y cuando la luz oscurece Es eterno este infierno Debes creer en mí Ya no hay dudas Al amanecer Y vuela hacia mí Cuidaré de tus alas nuevas No hay dudas No hay dudas No hay dudas No hay dudas Ya no hay dudas Ya no quiero vivir Dentro de este mundo gris Ya no quiero escribir Comedias trágicas sin ti Todos tienen sus deseos Todos tienen sus deseos Y una que otra ambición Y no importa lo que hagas Y aquí nadie está mejor Ya no puedo seguir Dentro de un mundo sin ti Te libero de tus males Y tu estúpido dolor Vete ya y quizás te salves Aquí nadie está mejor Ya no puedo seguir Dentro de un mundo sin ti No puedo seguir